Venezuela es un importante país, fíjate, porque usted es parte de la tierra, del planeta. Y yo quiero decir, Alejandro, yo quiero decir que las cosas que haces en su educación en el futuro es importante. Porque nosotros creemos que nuestro suelo es tierra, no es tierra. Está vivo, está vivo como ustedes. Ustedes son tierra también. Fíjate, 90% de su cuerpo es bacteria. Solamente 10% es usted. Si una persona te llama, tú es cabeza de tierra, nosotros le decimos, you're a dirtbag, un chiste. No te enojas, porque nosotros somos tierra. 90%. Nosotros estamos conectados. Es muy importante saber que... Sí, y romper los paradigmas, porque, miren, en mi tiempo, y no sé si todavía se explique esto, pero en mi tiempo decía, ok, mira, tenemos esta finca y la gente inteligente se tiene que ir a la ciudad. Y la gente no tan inteligente que se cae en la finca. De la familia estoy hablando. Ya, ahora necesitamos a la gente inteligente que venga a los ayudas. Yo los motivo a que, si ustedes tienen interés en esto, sigan una carrera en esto. Una carrera de biología, de algo que se relacione con todo esto. Y, porque, realmente, necesitamos la ayuda de los jóvenes para que no quede esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!